Antes veamos, ¿se acuerdan de este chico Tábara? El que vino acá, la bailarina Angie Zapata, a acusarlo de algo grave, de haberla golpeado, de haberla maltratado, de haberle quitado dinero. Entonces, ese chico lo sacaron del cristal. No sabemos hasta cuándo, pero lo cierto es que ya se divierte. Al estilo, me he hecho recordar el estilo de, ¿cómo se llamaba el ex de Josmeri? Este chiquito que decían que tenía futuro en el fútbol, Adesa, me hace acordar, no sé por qué, Adesa. Y bueno, terminó divirtiéndose en una discoteca de moda, donde además estaba también el Zancudito, estaba la Chilearica. Día martes, martes, y toda la farándula estaba metida en una discoteca de San Borja, que ya empezaron las vacaciones. Miren a quién estamos viendo aquí, es Martín Távara con una nueva víctima. Este patita no aprende, pese a que hace un par de semanas atrás, la bailarina Angie Zapata rompió su silencio denunciándolo por violencia física, luego de haberla dejado con el rostro desfigurado. Él se fue de juerga, no le importa que lo hayan sacado de cristal, que se haya quedado sin chamba ni las denuncias. Él se divierte de lo lindo. Es que Chollywood no perdona nada. Recién empezamos la semana y ya encontramos a varios faranduleros divirtiéndose por el cumpleaños de Eric Farfán, un pulpín que le encanta andar con la gentita de la farándula. Y aunque no nos invitaron, igual nos colamos. Primero a un conocido restaurante en Barranco, donde Macarena Gastaldo fue la primerita a dar señales en sus redes, que este martes prometía. Y cuando pensábamos que la juerga estaba en muere, miren a quién nos encontramos en el tonito. Sí, es Eduardo Rimachi, el acusado de haber engañado a Aranza con la cumbiambera Juliana Rengifo. Este sí que se pasó de fresco. No le importó que su expareja de seis años le diga infiel en TV Nacional que siguió la juerga en este local de San Borja y cuando ya iba a apachurrar a esta señorita de casaca negra, lo interrumpieron. No pues, le arruinaron el festejo, pero por si acaso tenemos en primer plano el rostro a quien le estaría metiendo letra. Sí, Juliana, otra vez te dejaron sin el traje de policía, porque ya hay otra que estaría en saliditas con el empresario. Pero el que estaba sacando los pasos prohibidos era el zancudito Olivares, el amor fugaz de Josmer y Toledo. Él estaba con su novia vacilándose, empinando el codo y más aún cuando llegó su ex compañero de cancha, Martín Tábara. Y bien, llegó el zancudito, se le tiró encima. Miren esos apapachos, esos besos entre el zancudo y Tábara. Segurito están matando las penas porque a uno lo botaron de cristal por la denuncia física en su contra y al otro se le acaba el contrato este año. Pero volvamos con Martín, quien se olvidó de los problemas y se divirtió no solo con otros pulpines, sino también con esta flaca que responde al nombre de Daniela. Otra ciega, perdón, otra que se fijó en este jugador que más ha coleccionado problemas que triunfos en su carrera. Pero aguanten, aquí gritamos, amiga, date cuenta. Esta, este compadrito todavía se bota. La chivola le quiere dar un pico en público, pero en guam. Tábara se voltea. ¡Qué roche! Ni así, la flaca se despegó. Se nota que no le importa la denuncia de Angie, a quien conocería muy bien porque miren este like que la bailarina le da en las fotos de Daniela. Pero han visto también que hay un gran parecido entre ellas. Casi casi el mismo tamaño del Totó. El cabello largo, negro, morocha, zambas, voluptuosas. Este se buscó una casi igual que Angie. Ahora todo cambió. Le toca a ella. Va y chuta botella. Gracias a maltrato, si justo veía. Y cerca a las 6 de la mañana, Martín Tábar ingresó con la muchacha a un edificio miraflores. Agárrenlo bien, por si acaso. Y pensando que nadie lo veía, ahí sí chapó mano. Pero no contaba con nuestra astucia. Este patita sí que se mete en las juergas. Parece que prefiere jugar en otras canchas antes que arreglar su vida personal y profesional. ¡Ups! ¡Yo me he hecho un trago y ella la botella! ¡Ay!